¡Para qué! ¡Para qué! ¡Ven a caer unos rectos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para que está recto! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Ya! 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 ¡Nosige! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Bungisil! ¡Gracias! ¡Gracias ya! No, 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 no. y 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